Que ole mis queridos confis, recuerden que en Clanners puedes comprar tus tarjetas de Xbox Game Pass, Xbox Live, Playstation Plus, Playstation Store y Xbox tarjetas de regalo sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de débito, además de que también puedes comprar lo que son créditos para Apex Legends, Rainbow Six, Call of Duty, Modern Warfare, entre otros muchos juegos, además de que también podrás encontrar juegos con hasta un 80% de descuento, ya saben, pueden pagar en efectivo y de esa manera obtendrán lo que es su código, recuerdo, es única y exclusivamente para México, no necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito necesariamente, puedes pagar en efectivo y puedes obtenerlo de manera inmediata, el link en la descripción. ¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Rainbow Six, y pues bueno mis queridos confidones, los dejo con esta partidita mis hermanos, que pues bueno la verdad estuvo super chulísima, es una partida igualada, es una partida ranked, y pues bueno la verdad es de que estuvo muy interesante, nada más hago este pequeño intro para comentarles que pues bueno el primer, la primera ronda la van a ver de una manera un poquito medio extraña, porque pues bueno obviamente la tuve que haber grabado con el Playstation, lo tuve que haber grabado con la capturadora del Play, porque pues ya saben que mi estúpida capturadora cuando quiere funciona y cuando no ya no, entonces pues bueno la primera ronda la tuve que grabar así, pero ya después lo grabé un poquito mejor con el OBS, porque la capturadora pues nada más no daba para más, y de fondo van a escuchar obviamente también el zumbido de la turbina del Play, porque pues bueno cuando grabo con el OBS, pues bueno no me separa las pistas, no le he puesto ahí que me separe las pistas, para poder editar el audio del micrófono, así es de que pues bueno mis queridos confidones, aún así siento que la partidita estuvo muy buena, ya saben que no hablo mucho cuando juego yo, no hablo solo, no hablo mucho porque pues bueno siento que así me concentro un poco más y me salen un poquito mejor las cosas, aunque pues bueno mi puntería sigue siendo del maldito nabo, ustedes ya lo verán, así de que pues bueno espero que lo disfruten mis queridos confidones, nos vemos en un próximo directito o ya sea bien en un próximo gameplay, ya saben esos dedos gordacos bien arriba con todo su cariño, se agradece un montonazo y anima a seguir subiendo más contenido y obviamente a seguir haciendo más directitos jugando con suscriptores, así de que espero que le den mucho amor, espero que le den mucho amor porque ya saben que se me paran los pezones papá, se me ponen bien duros, el venoso, así de que los dejo con la partidita confis, pásenla chido y nos vemos hasta la próxima, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Grona activa! ¡Op 4 remaining! ¡Op 4 eliminado! Sí, parece ser que están en la parte de arriba, así es de que... A ver, vamos a ver, efectivamente está ahí el Bandit. Pues no, no me siguió como yo quería. ¡Vale! Vale. ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Vale! Primero tengo que entrar aquí. ¡Vale! Está detrás de mí. ¡Vale! 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 vale no puede ser ese en serio no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser se fue vale 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, ok, ok Mierda, wey No puede ser, wey Otra vez, otra vez lo mismo Él sí me ve y yo no, wey Wey, yo no lo veo, wey, ahí No, yo no, yo estaba ¡Suscríbete! 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 Vaya pixel. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Op 4 has located a bomb! ¡Suscríbete! 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 ¡April este! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué buena partida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!